A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Unas almejas a la marinera, pero unas almejas de calidad, porque si buscamos almejas de esas que se quedan luego así, que parecen una babeta, llenas de tierra, que dan mal sabor, eso no sabe a nada. En cambio, solo esta, Joaco, no me falta ni echar caldo de pescado, con el sabor que da, ya está. Estoy picando aquí ajo para hacer esta almeja, un poco más pica o qué, un poco finito, ¿verdad? La almeja es fina, tiene que ser el ajo fino y el cocinero también, fino, tú que eres tan fino. Pásame eso de cogerlo, que me regalaron, vamos a aplicar esto así bien fino también, y buena cebolla, que bien nos lo montamos, buen marisco, buena cebolla, y es que esto, esto es un lujo. Y además, no le falta tanto, ¿eh? Con una cebolla y unas buenas almejas, ya está. Bueno, así. Porque si me hace. Un poco más. ¿Eh? Toma. Bueno, que se nos doy ahí eso. Venga, pues tenemos el aceite, el ajo picado, la cebolla. Ya vale. Y ya está. Y las almejas esperando. Pico así el perejil, déjame, Joaco, que echaré la harina, que se sofríe esto un poco, por favor, un momentito, ya sé que tienes prisa. No, tengo prisa, lo que haga falta. Que no te falte de nada. Te dejaré estar ahí tranquilo. Bueno, eso, harina, así. Y en la receta me parece que he puesto vino blanco, pero voy a echar agua. Agua, no, he puesto vino blanco así. Tienes vino blanco aquí también, ¿eh? Lo que he puesto es caldo, pero voy a hacerlo con agua, porque en esa almeja no se merece echar caldo de pescado. Mira, no me echas... Porque solo con un poco de vino blanco se hace. O sea, me has dicho, dame un buen vino blanco. Pues eso, he echado un buen vino blanco, pero no se merece caldo de pescado. Un mesache de voy a pirineos, ¿eh? O sea, que a ver si lo aprovechas bien. ¿Ya estamos? Venga. El perejil. Yo se lo sigo picando. Y esto lo apago para después. Venga. Para hacer almeja no hay falta taparlas, ¿eh? Siempre hay falta taparlas. Y ahora... Este es el momento, Joaco. Este momento. Esperado. Escucha. Cuatro, cinco, seis... ¡Hala! ¡Hala! Pero que tengo que escuchar. La caída. Es que la almeja buena se nota hasta en el sonido. A ver. Clac. Ocho clac. Clac. Clac no clac. Bueno. Así. Un poco de perejil. Y muy importante, cerrarlas. Mira cómo vuelven las almejas estas. ¡Uf! Esta debe ser fina, ¿no? Almejas a la marinera. Ingredientes almejas, cebolla, ajo, vino blanco, harina, aceite, perejil, sal y pimienta. Para su preparación, doramos el ajo picado y la cebolla en una sartén. Añadimos harina y dejamos que se cocine. A continuación, mojamos con el vino blanco y un poco de caldo. Agregamos las almejas y dejamos que se cocinen hasta que se abran. Y para su presentación, servimos muy caliente con perejil espolvoreado.